Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 129 COVID-19, una jornada de día lunes 27 de julio de la gestión 2020. A la fecha en el departamento potosino se registran un total de 1,443 casos positivos. El movimiento epidemiológico en la presente jornada se registra el incremento de siete nuevos casos positivos que corresponden municipio Uyuni 2, Colchacá 2, Atocha 3. También en la presente jornada incrementan 43 casos sospechosos, cuatro descartados por resultado de laboratorio, 26 pacientes recuperados. Los mismos corresponden a los municipios. Municipio Potosí, 12 recuperados, Uncia 10, Colchacá 1, Betanzos 2, Pocoata 1, haciendo un total de 26 casos recuperados. A la vez se registra un deceso en la presente jornada. Persona de sexo masculino. Reporte epidemiológico por municipio Potosí, Ciudad. 551 casos positivos. Uyuni 42, Colchacá 32, Lallagua 446, Uncia 124, Villazón 41, Colquechaca 9, Caizade 12, Betanzos 39, Chuquiuta 8, Cotagaita 3, Sacaca 2, Torotoro 3, Pocoata 12, Ocurí 12, Atocha 49, Chayanta 19, Tingipaya 7, Tomave 5, Puna 11, Vitichi 3, Caripullo 3, Acacio 4, Tupiza 1, San Agustín 1, San Pedro de Buenavista 1, Ravelo 2, Taua 1. Consolidado de datos en el departamento, 1,143 casos positivos, 1,169 casos activos, 222 recuperados, 48 decesos locales, 4 decesos en otro departamento, 393 sospechosos, 2,844 descartados, haciendo un total de 4,680 casos captados en el departamento potosino. Reporto epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Pedir a la población potosina que cumpla las medidas de bioseguridad y que sobre todo mantenga el distanciamiento social y evite las aglomeraciones. Buenas noches. Permiso.